Gracias por ver el video. La titular del SAT para preguntarle de qué se trata esto. ¿Tú qué la quieres? ¿Qué le vas a decir o qué? No es para saber. ¿Qué crees, Rappé? Raquel Buenrostro, titular del SAT. ¡Qué bueno que vino! Bienvenida al Averno. Doctora, por favor, tome asiento. Ah, mira, esto te voy a decir. Adelante, adelante. ¿Cómo es? Una montota de 60 millones. Hay que sacar la cartera. Ay, ya, ya. Pero si habíamos... Digo, nos abrazamos un poquito, pero... Fíjate, yo quiero decir que a mí me sorprende muchísimo que... No, 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 eso es lo de menos. Me sorprende muchísimo todo lo que se ha podido ahorrar o todo lo que se ha podido cobrar en este sexenio sin subir impuestos. Da la impresión de que en la era neoliberal había una consigna de cobrarle lo menos posible a los más ricos, a los que supuestamente generaban la riqueza. Y en esta lógica no solamente les hicieron una gran cantidad de... dádivas legales, sino también metalegales. Yo te quiero preguntar, Raquel, ¿qué es lo que te encontraste? ¿O qué tanto trabajo cuesta limpiar la cueva de Alibaba? Híjole. Pues, mucho trabajo. Sí, lo primero, tienes mucha razón. Cuando llegamos, lo que vimos es primero que los ricos no pagaban. No estaban acostumbrados a pagar. No querían pagar. Porque los ricos sí. Bueno, sí. Entonces, sí era como ofensivo incluso cuando los citabas para ellos a cobrar. Así como que, ¿y por qué me mandas llamar? ¿Y por qué tengo que pagar? Y a mí mis asesores me dijeron que no tenía que pagar. Y antes no me cobraban y yo nunca pagué. Y se ponían muy complicados. Hubo uno que incluso, por ejemplo, sí dijo, mira, hazle como quieras. No va a pagar. Voy a litigar. Y a lo mejor en unos 30 años vemos qué pasa. Sí, porque eso se alarga, ¿no? Ajá. Y pueden mientras. Sí, sí, porque así es. Siempre se pueden amparar. Tú te puedes amparar de lo que sea. Entonces, aunque, por ejemplo, aunque tengas ya una resolución o una sentencia, te puedes amparar de otra cosa. Ya no del crédito, sino de las actuaciones del SAT. Entonces, yo me amparo de que el SAT me cobre. Entonces, se pueden amparar de lo que sea. Y estaban muy acostumbrados a eso. Entonces, al principio sí fue muy complicado. Pero una pregunta. Estamos hablando, digamos, de una cosa como de una tribu. Estamos hablando de usos y costumbres muy hacendrados en un grupo muy pequeño de mexicanos que tenían ganancias absolutamente extraordinarias, pero que no estaban dispuestos. A pagar. A pagar impuestos. Estamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos de más de 1.600 millones de pesos anuales. No, pues no hace caso. 1.600 millones de pesos anuales. Y solo hay alrededor de 12.000. Ganancias. No ganancias, sino entradas. Entradas. Alrededor de 12.000. Empresas. 12.000 empresas. ¿Qué tienen esa calidad? ¿Qué porcentaje es de todos los contribuyentes? El 0.02% del padrón de contribuyentes. Ni siquiera es el 1%. Y ellos representan en recaudación el 50%. Ah, caray. O sea, el 0.02. 0.02. 0.02. Es que sí es distinto. Representa casi la mitad de la recaudación. El 50% de la recaudación. Y esos eran los que evadían impuestos. Y no pagaban. Perdón, esto coincide con algo que decía Oxfam, que el 0.02% de la población concentra el 50% de la riqueza a nivel mundial. Esto es un poquito la historia, ¿no? Sí. Pero incluso Oxfam daba datos, decía que el 1% recibió el 50%. Sí, corresponde. Es decir, eso quiere decir que aquí la concentración es muy superior a lo que se da a nivel global. Así es. Esa es una de las regiones más injustas del planeta. Así es. Y una de las pocas formas que existen, digamos, de socializar la riqueza son los impuestos, ¿no? Sí. De hecho, la naturaleza de los impuestos es ser, primero, que todas las personas, hagamos, cumplamos con nuestro deber cívico de contribuir con la sociedad. Entonces, son contribuciones, ¿para qué? Para una mejor redistribución del ingreso. Y la redistribución se logra con las políticas de gasto público. Entonces, es la entrada del dinero y la salida, pero para una mejor redistribución de los ingresos. Wow. Oye, una pregunta. Yo me imagino, entonces, que tú llegaste después de una administración neoliberal que apoyaba en todo a los más ricos y te vas a haber encontrado con cosas fantásticas. Cuéntanos qué es, sin decir nombres, por favor. O si quieres decir nombres. Si quieres decir nombres, tampoco hay problema, pero cuéntanos que algunas de las cosas así fantásticas con las que te encontraste. Bueno, cosas muy sorprendentes. Fue primero que no, que se ofendían. Claro. O sea, ¿cómo se pueden ofender si no están cumpliendo con la ley? Claro. Pero sí era una indignación, como si nosotros hubiéramos hecho, cometido así un grave pecado. Un ultraje. Un ultraje. Y se sentían realmente ofendidos. Entonces, eso era pues de admiración, porque es como una persona o un contribuyente que tiene tanto dinero y que se consiente que no pagó los impuestos, ¿cómo se puede ofender de esa manera? No tenía ningún sentido. Después, ellos estaban, algunos estaban muy acostumbrados a que no se les daba seguimiento al cobro. O sea, se indignaban y ya como que la autoridad. Ya no les cobraba. Sí, agachaba la cabeza y ya no les cobraba nada porque ya estaban. Entonces, cuando uno seguía insistiendo, decían, pues, ¿qué no te dije ya que no? Así como, pues, ya, ¿por qué si continúas? Si ya habíamos quedado que no, ¿no? Le digo, no. Le digo, ya nos habíamos puesto de acuerdo en que no estábamos de acuerdo, ¿no? Ese sí era un acuerdo, pero no que no íbamos a dejar de cobrar. Entonces, así como lo primero también fue una sorpresa. Después. La insistencia. La insistencia, porque ellos decían, si ya te dije una vez que no, ¿por qué insistes, ¿Por qué sigues? ¿Quién es una buen rostro para exigirle a un X González? Bueno, no quise decir nombres, ¿no? A un X. Sí, sí, se sorprendían muchísimo. Luego, lo siguiente fue que había muchas planeaciones fiscales que rayaban en la defraudación fiscal. O sea, lo que hacen es que hacen trampas para interpretar la ley de tal manera que, según ellos, no tienen que pagar ciertos impuestos. Y para eso pagan muchos despachos con carísimos y asesorías que muchos de esos despachos incluso son muchos exfuncionarios del SAT. Ándale. Pues sí. Que se saben todos los... Los trucos y los lajan, las... El coaching, que también le dicen. Y entonces, pues, no querían pagar impuestos y además no solo no los querían pagar, sino como estaban acostumbrados a que nada más se siguiera el puro canal administrativo cuando lo que ellos tenían son defraudaciones. Y la defraudación es un delito penal. Entonces, también se puede ir uno por la parte... Bueno, de hecho, tendrías que irte y así le hacemos nosotros cuando alguien no quiere pagar. Es ir por todos los caminos que se deben. El fiscal, el administrativo, pero también el penal. Entonces, la primera vez que se le dijo, oye, pero es que esto es una defraudación. No, pero eso nunca se ha hecho aquí en México. O sea, no, ¿cómo? No, sí. No, 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 no. Eso no es cierto. Entonces, ya hasta que veían que los casos... O sea, los primeros casos que sí pasaron a defraudación directo a Proco Fiscal fue cuando dijeron, ah, si va en serio, ¿no? Sí, porque la parte administrativa no les preocupaba porque lo iban pateando con los tribunales. Entonces, iban alargando los juicios. Pero el judicial no. Oye, hay un... Desde hace mucho tiempo hay un personaje que no nos cae nada bien porque es un empresario evasor de impuestos, aparte de ser un sinicaso y muchos otros adjetivos, que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Va a pagar, no va a pagar? ¿Nos puedes decir o no nos puedes decir? Con Electra tenemos siete juicios en proceso. De esos siete juicios, seis, digamos, que son exactamente iguales. O sea, son conceptualmente, es el mismo rubro de cobro. Entonces, de esos seis que son iguales, uno ya la corte ya dio un fallo. Entonces, ya es un crédito firme. Ese se tiene que pagar. O sea, lo tiene que pagar porque lo tiene que pagar. Ya la instancia máxima, que es la Suprema Corte, ya dijo que tenía que pagar. En ese sentido, nosotros creemos que los otros cinco, que son iguales, pues tienen que venir en el mismo sentido. Y ahorita, pues está haciendo uso de sus medios legales, porque decir, ah, bueno, ya la corte dijo que debo, pero ahora me amparo contra los actos de ejecución del SAT, de cobro. Entonces, estamos ahí todavía en proceso con litigios. Y por el otro lado, como pues sí es consciente de que ya hay un fallo de la Suprema Corte y que los otros seis vienen iguales, pues en paralelo que está viendo los tribunales, pues está viendo también si puede pagar de una vez más estos seis que ya vienen por lo menos iguales. Entonces, con ello tenemos esos siete, que son seis iguales de Electra, uno que es ligeramente distinto, el que es para el año 2013, y traemos uno de TV Azteca también. ¿2023? ¿2023? No, no. ¿2013? ¿2013? Son auditorías de 2013. ¿2013? Que es diferente, y el otro, y otro de TV Azteca que es igual también que los seis de Electra. Y este señor no ha querido pagar y se hace pato y tal, pero todos estos otros personajes que dices y que se extrañaban y que se ofendían, pero finalmente acabaron pagando. ¿Cómo qué porcentaje de todos los que evadían ya están pagando? Pues yo debo decir que gracias también a la labor como del presidente que apoya muy bien y que ha sido muy claro en que el piso es parejo y que todo el mundo tiene que pagar y no hay impunidad, eso nos ayuda mucho. Entonces, la verdad es que los primeros, digamos, actos de rebeldía fueron al principio, pero cuando vieron que era en serio, luego vieron que no era fácil entrar, porque antes entraban por abajo, ¿no? Y aquí, la verdad, afortunadamente a los altos niveles ya tenemos muy controlado el tema de corrupción. Entonces, como vieron que ya no había por dónde entrar, pues yo creo que encontraron la resignación. Entonces, después de los primeros ya todos han sido muy, pues, muy ordenados, digamos, para pagar. Han sido muy tranquilos hasta cierto punto. Y lo normal, que dicen, ah, mira, yo no estoy de acuerdo con el monto, no me has considerado este comprobante, a ver, analízame este comprobante. Y viene un periodo de intercambio de documentación, pero al final del día, la verdad es que prácticamente todos nos han pagado. La verdad sí ha sido bueno. Ay, ay, ay. Pues tenemos que hacer también nuestra, pagar nuestra cuota, y así que vamos a un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos, pero no se pide el trovador transgénero. Va a estar bueno. Sí es transgénero, ¿verdad? Esta vez sí. Haces muy mal. En infundir mi sermón, en exhibir mi inversión. Pues sí, así, ya verás. Cuando apopó, es mucho más grave que ayer, y en otro audio otra vez, y hablaré, y hablaré. ¿Dónde está nuestro error, la grabación? ¿Fuiste tú el del audio, o no fui yo? Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. Mil mentadas suenan en mi grabación. ¿Qué difícil es ser tan bocón? Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. Sigo en el PRI, no me dejan de joder, yo solo pienso en mi bien, y tal vez tenga que huir. Y tal vez tenga que huir. Qué fácil es negarlo todo después. Pero yo me fugaré, sé que podré, y me iré. ¿Dónde está nuestro error, la grabación? ¿Fuiste tú el del audio, o no fui yo? Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. Mil mentadas suenan en mi grabación. Qué difícil es ser tan bocón. Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error, la grabación? ¿Fuiste tú el del audio, o no fui yo? Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. Mil mentadas suenan en mi grabación. Qué difícil es ser tan bocón. Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error, la grabación? ¿Fuiste tú el del audio, o no fui yo? Ni tú ni el audio, nadie puede cambiarme. Mil mentadas suenan en mi grabación. Qué difícil es ser tan bocón. Y ya estamos aquí de vuelta en la Chamuco TV y tenemos a nada más y nada menos que a Raquel Buenrostro, la titular del Sistema de Administración Tributaria. Y yo te quería preguntar sobre lo que se está discutiendo en estos días, que la gente está muy confundida. Estuviste en la mañanera el viernes y vaya que fuiste firme y clara, pero nos gustaría mucho que nos aclararas aquí también este asunto del certificado de situación fiscal, ¿no? O así se llama, ¿no? O sea, todos nos lo pidieron en situación fiscal. Y resulta que no tenían por qué pedirle otra. No, hubo una modificación en la miscelánea fiscal el año pasado para entrar en vigor, estaba programado entrar en vigor el primero de julio. ¿Y en qué consistía eso? Es que antes, cuando alguien emitía una factura, solo se verificaba el RFC. Y ahora vamos a verificar el RFC, el código postal y el nombre. Entonces, tienen que tener esos datos correctos para poder emitir la factura. ¿Qué fue lo que pasó? La mayoría de los trabajadores no conocen el código postal que tienen registrado en el SAT. Porque como hace mucho tiempo que lo registraron, ya nadie se acuerda cuál es. Entonces, esto iba a entrar en vigor a partir del primero de julio. Y como buenos mexicanos, lo dejamos hasta el último momento. Y ya cuando estábamos a finales de mayo, se empezaron a desesperar muchos contadores y áreas de recursos humanos de las empresas. Y la constancia de situación fiscal, que es un documento que emite el SAT, entre otros muchos datos, trae el código postal y el nombre. Entonces, era más fácil para ellos pedir la constancia. Que estarle preguntando trabajador, porque era trabajador a ver si se acordaba de su código. Porque le decía uno y no era, y luego otro y tampoco era. Entonces, nos empezaron a acumular las filas. Cuando nosotros vimos eso, el 8 de junio salió una prórroga. Dijimos, ya no lo vamos a hacer exigible el primero de julio, sino hasta el primero de enero del 2023. Ese fue el primero. O sea, ya no vamos a exigir código postal ni nombre ahorita en la factura hasta el próximo año. Ese es el punto número uno. Segundo punto número dos, la constancia de situación fiscal no necesariamente se tiene que sacar en ventanilla. Hay tres caminos, digamos, en línea por donde se puede sacar. Luego, que ya dimos la situación en la mañana y con gusto les dejamos los datos para que lo suban ahí al programa. Y la otra es ningún empleador puede condicionar el pago de ningún trabajador. Eso es muy importante. O sea, el derecho laboral está por encima de cualquier otro derecho. Entonces, no es exigible para nada o condicionar el sueldo a la constancia de situación fiscal. Primero, porque no es una petición del gobierno. Y segundo, porque todo el trabajo de vengado tiene que ser cubierto. Y también hemos tratado de promover instancias y correos, direcciones, instituciones, donde la gente se puede quejar si algún empleador les descuenta o no les quiere pagar su sueldo. Lo que yo le digo a Rape, que no me ha apagado la portada de Hugo. Una pregunta, véate. Yo recuerdo perfectamente esta escena de Mida haciendo cuentas, diciendo que no le salía. ¿En su servilleta? Sí, 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 que no salía. Todos los proyectos, que de dónde iba a sacar esta administración para financiar una refinería y tal, tal. No le salían las cuentas. Y había quien decía que para poder financiar toda una serie de proyectos grandes, lo que había que hacer es una reforma fiscal profunda. Entiendo que la reforma fiscal profunda aquí fue, en realidad, simplemente aplicar la ley. ¿Así fue? Así es. Sí, así fue. En la época de Calderón, digamos que la reforma fiscal fue subir el IVA. Pues sí. Pero ahí pagamos todos. Claro. Porque decían que era el impuesto más... Más fácil. Es que es más fácil. Es como yo digo que es el impuesto para los flojos, porque ese no tienes que hacer nada como gobierno. Simplemente se lo trasladas a la gente y lo cobras. Y eso dio más o menos 2.4 del PIB. Ok. Dos puntos porcentuales. Nosotros ya llevamos un poquito más de dos puntos del PIB. Ok. Simplemente, pues, cobrándole a todo mundo. Cobrando bien. Y ahora, ¿qué dices cobrándole a todo mundo? Porque la verdad, yo sí, varios amigos míos y gente así como muy militante de la 4T, que sí se quejan de, y lo dicen, de terrorismo fiscal, porque sí reciben requerimientos y requerimientos. Y muchos de ellos vienen sufriendo por la pandemia. Y sí hay una actitud del SAT de sí, a cobrarles a todos y como dé lugar, como terrorismo fiscal. Sí, no. ¿Qué está pasando ahí? Mira, lo que pasó fue, cuando empezamos a cobrar a los grandes contribuyentes, creo que sí se generó una percepción, yo primero digo, de justicia tributaria, porque ya todos pagaban, en primer lugar. Y segundo, como que la gente también fue más consciente que tenía que pagar impuestos. Que antes no era tan consciente, pero como que se volvió más vox populi, ¿no? Se empezó a manejar mucho más generalizado que en otros años. Bueno, si voy a pagar porque sé que se va a usar. Exacto. Y lo que nosotros sí hicimos, la verdad, es como nosotros aprovechamos mucho las bases de datos, la información de las bases de datos, hemos invertido mucho en sistemas, hemos invertido en tecnología, y lo que hacemos es que ya los sistemas corritos, solitos corren y te dicen quién hizo su declaración y quién no la hizo. Y automáticamente se dispara un correo y te dice, ajá, porque está todo automatizado, te dice, oye, no hiciste tu declaración. Entonces, pero son invitaciones. No es una cobranza, no es nada, pero sí es para que la gente tenga en mente que tiene que pagar, porque a veces es mejor pagar cada mes que después cuando ya no pagas en un año y luego las multas, los recargos, se vuelve impagable la contribución. Entonces, para no dejar que se acumule tanto, también les vamos avisando. Pero no es terrorismo en el sentido que no vamos a cobrarles, es una invitación. Nada más que la gente recibe algo que dice SAT y se pone muy nervioso. Tuvimos un tema ahí con unas multas porque nos hicieron una observación de la Auditoría Superior porque el SAT está obligado a cobrar multas de otras instituciones. Entonces, no todo, el que pone multas de todos lados, del tribunal, de la Secretaría de Función Pública, de cualquiera, vienen acá y los tramita el SAT. Pero, por ejemplo, no hay ningún costo-beneficio y por cargas de trabajo, a nosotros no nos conviene cobrar una multa de 100 pesos que cobrele a un contribuyente que nos debe 5 mil millones de pesos, porque le vamos a invertir el mismo tiempo que en el otro. Entonces, no tiene ningún sentido. Pero entonces, nos cayó una observación de la Auditoría Superior de la Federación y nos dijo que como no estábamos emitiendo multas, pues iba a empezar a fincar responsabilidades porque no estábamos aplicando las multas. Entonces, me pusieron dos, tres trabajadores muy nerviosos y sí hubo una corrida fuerte de multas que estaban rezagadas. Son las que le llegaron más rápido. Sí, son las que le llegaron más rápido. Entonces, ahí sí estamos un poco preocupados porque yo estoy haciendo una valoración de a quién le llegaron y ya también hicimos un programa interno a nivel del SAT normativo para justificar por qué no podemos atender esas multas, porque ese no es el objetivo. Ahora sí que con todo respeto a la autoridad fiscalizadora, pues nosotros primero tenemos que cobrarle, yo les digo a los empresarios, ustedes invierten en lo que les deja más rentabilidad, ¿verdad? Digo, nosotros también, nosotros cobramos al contribuyente que nos va a dejar más recaudación con el mismo tiempo. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, eso que fue por algunas presiones de algunas observaciones de los órganos de control, de la Auditoría Superior en concreto, ya estamos viendo cómo resolverlo normativamente porque no tiene ningún sentido destinarle ni recursos ni tiempo a gente que debe 100, 200 pesos. Lo tenemos que focalizar, pues, a las grandes, a lo que nos va a dar más recaudación. ¿Y por la pandemia no hubo ningún programa o algo para aguantar pagos? O sea, digo, no, pagan porque pagan. No, este de las multas salió este año y duró dos, tres meses y cuando me di cuenta lo paramos y empezamos a trabajar ya como no hacerlo porque yo creo que no se debe de hacer. Estoy convencida que eso no se debe de hacer. Pero, digo, yo cuando me di cuenta que me lo estaban haciendo lo paré y me dijeron es que me vino una observación de la Auditoría. Pero antes en la pandemia no hubo ese tipo de cobros. En la pandemia sí fue directamente con grandes contribuyentes. Incluso al principio fue muy chistoso porque el gran contribuyente, por ejemplo, había ganado los contribuyentes que tenían 10 mil millones de pesos. Le decían, no, pero no te preocupes, yo sé que México está pasando por muy mala racha y estoy dispuesto a pagar 70 millones de pesos. Yo sí les decía, oye, pues, yo estudié en la UNA, pero no estoy boteando. Pero nosotros estamos cobrando impuestos. No, le voy a decir, sí, sí. Yo entiendo que es una cosa, mira, te voy a dar chance. Te voy a dar chance cuando debes 10 mil millones de pesos. Dice, te voy a pagar, no, pero además empezó con 30. Y después como al tercer, sí, reunión, dijo, bueno, ¿para qué más que se hubo una onda? 70. Les encanta hacer eso. Pero 70 millones contra 10 mil millones de pesos. O sea, reuniones, tú estás en esas reuniones con el empresario o no, ¿verdad? Sí, a veces van los sí. ¿En serio? Sí, a veces. ¿Te vas y te sientas con Emilio Escarraga? Bueno, por decir algo. Él no ha ido, pero sí. Con Limantur. Entonces es con un Limantur. Con Cleopatra. Sí, 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 señor Limantur, digamos. Para no decir nombres. Yo pediría que todos los nombres que hemos dicho aquí los sustituyamos por Limantur. Te sientas con Limantur y Limantur te empieza a negociar todo esto. Porque, ay, pero qué increíble. No, primero van los despachos y luego fue que empezamos a no querer recibir a los despachos. Porque, o sea, es que engañan no solo a la hacienda pública, sino también engañan mucho a sus clientes. Por supuesto. O sea, la ventaja de ellos es que te cobran por cita, te cobran por reunión, te cobran por tarjeta, te cobran por asesoría. Entonces, a los clientes les cobran. Y es mejor tener un cliente cinco años que resolver rápido. Entonces, lo que nosotros empezamos a decirle fue a los ganas contribuyentes, hoy aquí el único que gana es el despacho. Porque tú de todos modos vas a pagar. Vas a pagar en tres años. Con recargos. Y con multas y con recargos. Y las multas y las recargos del chat son carísimos. Entonces, a nadie le conviene. Y había despachos así tan tremendos, yo les digo que son de los famosos de Pipe y Guante, que teníamos, por ejemplo, un caso dos años en auditoría. Y ya el socio muy desesperado dice, oye, es que yo te he mandado estos documentos, ¿cómo es posible que no me los admitan en la auditoría? Entonces, cuando checamos, le digo, oye, esos papeles nunca han llegado al SAT. Y él se los había entregado el despacho un año antes. Entonces, ya vino sin el despacho. Lo recibimos, nos entregó la documentación. Vimos que sí le iba a beneficiar, porque sí le iba a venir una reducción. Pues, si no grandota, pues importante. Y le dijimos, oye, sí, esto sí lo vamos a recibir y sí te disminuye tu adeudo. Y ahora hay que hacer una reunión con el despacho, porque es el que trae toda la documentación y todos los papeles. Entonces, cuando el despacho se dio cuenta que en la siguiente reunión iba a estar el socio, a las 10 de la noche nos estaba mandando los papeles. O sea, el despacho retuvo los papeles, porque era una manera que tenía de alargar el juicio y seguir cobrando. ¡Qué barbaridad! Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Fíjate que si tú revisas la lista de Forbes, tú vas a ver que hay muy pocos alemanes o muy pocos japoneses, porque ahí les cobran los impuestos. Y entonces les cobran impuestos más altos, entonces no todos alcanzan a ser multimillonarios en dólares. Y aquí en México tuvimos, antes de la llegada de Salinas, había un solo multimillonario en la lista de Forbes, un solo multimillonario mexicano en la lista de Forbes. De repente llega Salinas y empieza a ver como, creo que entran 12 de un jalón. La gran diferencia creo que fue simplemente que les dejaron de cobrar impuestos, ¿así fue? Pues yo creo que hubo varias, aparte de regalarles, yo creo que muchos negocios, pero sí no pagaban impuestos. O sea, sí era impresionante porque el ICR que pagan los grandes contribuyentes es del efectivo, digamos, nada más impuestos sobre sus ingresos es del 2.4. En cambio, un asalariado, yo toda la vida he sido asalariada, pues a nosotros nos descuentan el 30% del ICR, entre el 30 y el 35, y ellos pagan el efectivo el 2.4. Bueno, pues creo que no está muy justo eso. No, y hay unas empresas que incluso tienen algunos beneficios fiscales que pagan impuestos, pero les damos devoluciones, que son legales, pero con las devoluciones tenemos hasta nosotros con saldos negativos. Por ejemplo, la industria automotriz, le revolvemos al año, o sea, de lo que nos paga de impuestos y lo que nosotros le devolvemos, el neto es 150 mil millones en contra del fisco. Ah, caray. Por cómo está la ley. Porque como son exportadoras, se les dieron beneficios fiscales que en principio eran, nada más iban a ser temporales, mientras para que se vinieran, invirtieran, recuperaran su inversión y se pudieran establecer en México porque iban a dar supuestamente empleos. Y bueno, así los da, pero ya después ya iban a pagar impuestos normales, pero esa normalidad nunca llegó. Entonces, les devolvemos al año, son como a siete empresas, 150 mil millones de pesos netos. Bueno, pero eso sí implicaría un cambio en la legislación. Ese lo estamos viendo, incluso en algún momento el presidente lo mencionó en la mañanera, dijo que iba a revisar la tasa cero, porque también esto tiene que ver ahorita con las revisiones que están viendo los tratados internacionales. Entonces, ahorita estamos viendo la valoración de quitarla o no quitarla porque sí es un abuso. Decían, dicen las automotrices, dicen, pero es que te doy empleos. Digo, pero es que a mí me sale más barato tener como gobierno un programa que diga becas a los trabajadores automotrices, digo, les damos el mismo sueldo a todos sus empleados y a ustedes también como ejecutivos, y nos cuesta menos de 150 mil millones de pesos. O sea, nos sale más barato. Que no trabajen y mándales el sueldo a su casa. Y el problema es que ellos se quedan sin el negocio. Entonces, como que sí se quedaron así sacados de onda. Entonces, ahorita... Y ahorita lo que estamos haciendo es revisando lo que le llamamos acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países para con la industria automotriz, para tener una correcta división de qué impuestos se quedan en qué país, porque se los llevaban todos. Hoy, Raquel, se ha criticado mucho al gobierno de López Obrador de no hacer una reforma fiscal para cobrarle más a los ricos, ¿no? Incluso lo usan hasta para... Los que están en contra, como si de verdad les importara esto, lo usan para criticar. ¿Por qué no hace esta reforma? ¿No convenía una reforma así? Bueno, yo personalmente yo coincido con el presidente porque una reforma, cuando todo el mundo piensa en una reforma y lo han dicho, es subamos el IVA. Digamos, es que es lo más fácil. Pero el IVA, ¿quién lo paga? Pues la gente. Entonces, el IVA lo vamos en nuestro consumo. Pero una persona con un ingreso bajo, pues casi el 90% de su sueldo se va en consumo directo, en la comida, en la alimentación, en la casa, arrendamiento, etc. Y de un rico, que si tú ganas poquito, pues casi te vas en consumo. Pero un rico se veía un porcentaje bien chiquito en consumo. Entonces, la carga impositiva está en la clase baja. Entonces, no tiene ningún sentido. En cambio, por ejemplo, los ricos ahorita ni siquiera pagan lo que se les cobra. Si pagan primero lo que deben, yo creo que con eso subimos mucho los impuestos. Y luego también hay muchos grandes contribuyentes, mal dicho. También hay muchos grandes ganadores de dinero que están en la informalidad. Entonces, también esos hay que incorporarlos, como todos los que contrabandean. Y eso es difícil, ¿no? Es como el 50% de la economía nacional. El contrabande es como del 30%, 30-35%, dependiendo del sector económico. Más aparte de la informalidad. Claro, los narcos no pagan impuestos. Pero nada, o sea, ni el zapato, ni el vestido, ni la minería, ni el hidrocarburo. ¿La minería? La minería. Después del hidrocarburo, el sector que más contrabandeo hay es en la minería. ¿Ah, sí? Ándale. Es un dato que yo... ¿Y hay algún plan para Plum? Sí, tenemos un dato que obviamente los de comercio exterior no quieren, que es este... Le llamamos técnicamente el cartaporte, que es cuando uno importa o cruza la frontera productos y mercancías, tienes que sacar unos documentos con comunicaciones y transportes y con otras autoridades para cruzar la mercancía. Y tenerla bien documentada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue toda esa información que utiliza Marina Mercante, economía, COFEPRIS, comunicaciones y transportes y todo. Todo lo compactamos y lo digitalizamos en la factura del SAT y se llama cartaporte. Entonces, en lugar de tener 10 documentos en papel, nada más tienes uno y es digital, pero además legalmente es casi un contrato. Entonces, allí ya no hay pierde jurídicamente si atrapas a alguien con contrabando, ya está clavadísimo. Entonces, lo metimos todo y lo metimos en la ley. Ahorita todavía está en periodo de transición, pero siguen insistiendo mucho las empresas transnacionales en que se elimina. Porque además cambió la industria minera de una manera muy radical. Ahorita lo que hacen es que extraen mineral básico, los meten en containers y se lo llevan fuera de México. Entonces, ni siquiera dan empleos acá. Entonces, es decir, todo esto que se ha dicho varias veces de que en la arena liberal se ha saqueado más oro y plata de México que en toda la colonia, es que se ha hecho bajo ese procedimiento y sin pagar un peso de impuestos. O bueno, a punto que habían pagado algo de impuestos, pero eludiendo el grueso de los impuestos. Y eso sí es lo que habría que regular. Eso se tiene que regular. Sí, en las aduanas que ya ahorita ya están aparte, que me tocaron los primeros años, tienen una autorización específica que dice lugar distinto del autorizado. Es decir, que en lugares distintos de las aduanas hay empresas que pueden importar o exportar. Algunas tienen sentido. Por ejemplo, cuando traes, no sé, gasolina o un petroquímico, que llegues y lo llegues directo al tanque de almacenamiento. Entonces, hay que tomar nada más ciertos permisos. Pero hay otros que no tienen sentido. Y cuando llegamos, en algún momento, ni siquiera sabíamos, bueno, aduanas no sabía cuántos oficios tenía de autorizaciones de lugares distintos del autorizado. Ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. O sea, se llevaron meses en integrar los documentos. Y entonces, lo que nos dimos cuenta es que todo lo que es litoral, pues es potencial de importación y exportación. Pues sí. Entonces, hay mucho contrario. Oye, Raquel, hace varios años fue muy famosa la venta de Banamex a Citibank. Entre otras cosas, fue muy famosa porque no pagaron impuestos. Ahora, pues Citibank va a vender Banamex. ¿Qué va a pasar? No, ahí sí van a pagar porque primero se modificó la ley. Entonces, antes no pagaban por venta de acciones y eso y ya ahora sí van a tener que pagar. Y ahorita también, en paralelo, se están haciendo varias auditorías. Entonces, también se están haciendo revisiones y cuestionarios para ver qué es lo que tienen. Hay otro tema que salió. Ah, perdón. No, es que ahorita me acordé del acervo cultural que tiene Banamex. Sí. Ah, sí. Sí, que eso es justamente lo que estamos revisando porque estamos pidiendo información para ver de a cuánto ascienden los intangibles. Ahí sí va a estar sabroso. Hay otro tema que salió a la luz hace poquito que es la compra y venta de autos usados. En la población se está tratando de cobrar impuestos por ahí o es para estos grupos que sí se dedican a venta y compra masiva de autos usados. Bueno, yo lo único que traigo ahorita en el radar son la regularización de lo que le llamamos autos chocolate. No sé si sea eso. No, no. De hecho, leí en un periódico que salió esa advertencia a compradores y vendedores de autos usados. No sé si entonces estaba totalmente equivocado. No, creo que hubo una norma que sacó por ahí economía, pero precisamente por echar competencia para esto de que lo impulsaron un poco, yo creo que las automotrices para echarle competencia a lo de los autos chocolate, pero el presidente lo bajó. Ah, ok. Es eso. Es eso. El presidente lo bajó porque dijo, no, pues nosotros no queremos cobrar más. Entonces, lo que pasa es que la industria de los autos usados está muy molesta con la regularización de los autos chocolates porque dice que les afecta su mercado hasta en un 25, 30 por ciento. Pero el otro problema dice que es un tema más grave, que no es económico, que es de seguridad nacional, que se quejan los estados del norte. Entonces, dicen, es que yo tengo que regularizar los autos porque si el auto no es regular y tiene placas de México, yo sé que es una persona, digamos, decente. En cambio, pues si no trae placas, se usan mucho para la delincuencia organizada. Es una cuestión de seguridad. Conviene tener regularizados los autos. Ya me entiendo. Esta cuestión, regresando a lo de la evasión de impuestos o las trampas que buscaban para no evadir, hay cosas como todo lo deducible de impuestos, ¿no? Eso sigue y eso, pues ni modo, es por ley y las donaciones, una serie de cosas que mucha gente, sobre todo los grandes, los que deberían de pagar más, se valen mucho de estas cosas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se ofendieron muchísimo porque le pusimos un tope a las donaciones. Porque sí, efectivamente, para no pagar, hacían donaciones. Pero se donaban ellos mismos porque eso es de que a quien donaban era a una… A la fundación privada. Exacto, claro. Luego, lo que teníamos mucho es que los que eran los directores de las fundaciones reportaban más donativos que los que donaban. O sea, donaban tres millones de pesos y reportaban seis millones de pesos, ¿no? Ah, caray. Y entonces ya les teníamos que dar devoluciones. Entonces era una cosa, era un abuso y no se revisaban los donativos antes. No, nadie revisaba donativos, ni donatarias. Perdón, ¿tú quieres hablar? Hay otro tema que el otro día me comentó, estaba platicando con un pintor y es el pago en especie que hacen artistas. Sí, yo quiero pagar con cartones. No se pueden pagar con cartones. Sí, ahí hay dos cosas. Uno, sí se puede pagar en especie y lo que… ahora sí ya es opinión personal. Lo que yo creo es que sí tenemos que actualizar y modernizar el comité de evaluación. Eso. Es que hay un comité que no depende del SAT ni de Hacienda, que es quien califica si la obra amerita… Sí, claro. Claro. …ser pago en especie. Pero ese comité viene desde hace como 15 o 20 años. Y lo cuantifica, ¿no? Y lo cuantifica, sí. Y lo cuantifica. ¿Y de quién depende ese? Ah, de ese… Ese comité se trabaja junto con la Secretaría de Cultura, pero son externos todos. Ah, ya. Entonces, este, ahí… Porque sí, hay una exposición a la que fue hace poco, donde se ven incluso cartones de Chango Cabral, de varios compas. Me llamó mucho la atención, no sé, porque están al lado de obras que sí se ven. Y también, digo, no, obvio, también Chango Cabral tenía un nivelazo. ¿Y qué decía? ¿Colección del SAT? Sí. 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 Sí, tenemos buenas colecciones. Sí. De hecho, muy pronto, a ver si ya es comercial. Ya la hice. Ya hay muy pronto… Yo no. No muy pronto, este, hay una… Hay una construcción, una casa, digamos, muy clásica que está ahí en las oficinas de la Alameda. Ajá. Que le dicen la casona. Ajá. La estamos habilitando para hacerla museo. Y para ponerla… Del pago en especial. Del pago en especial. Tiene una súper colección, ¿eh? Sí, y empezar, porque no tiene ningún sentido que las colecciones estén nada más aguardadas. Exacto. Entonces, lo que queremos es sacarlas y vamos a dividir entre lo que puede ser patrimonio cultural de México y lo que incluso puede ser vendible y hacer ya subastas. El SAT podría donar y al donar hasta se… Ya no paga impuestos. Oye, yo creo que tú comentaste algo que me llamó mucho la atención, que de repente revisas los perfiles de la gente que trabaja. Y te encuentras con gente que tiene doctorados en Harvard y tiene un puesto ahí menor. Ah, sí. Y tú dices, espérate, ¿qué pasa ahí? Y claramente lo que está ocurriendo es que esta gente, pues claro, su negocio, su ganapán no es trabajar para el SAT, sino estar en el SAT para filtrar información. Así es. Porque, perdón, ese es un tema para el 007. No, sí, es que sí. Es que cuando nosotros llegamos, pues primero, así como dijo el presidente, que yo creo que he sido con él plenamente, y no es porque sea el presidente, sino porque yo sí he sido con él, es que dice, las escaleras se barren de arriba a abajo. Y la corrupción también. Si yo el otro día lo quise barrer de abajo a arriba. No se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, primero, todo el segundo nivel lo está ya cambiando, ¿no? Entonces empezamos a revisar el tercer nivel. Cuando llegamos al cuarto nivel de administradores, ya son muchos, entonces, pero nadie se había metido hasta ese nivel, y entonces como que se dieron cuenta que estábamos detectando mucha gente extraña y que ya no entraban. Y entonces lo que empezaron a hacer fue a pedir niveles más bajos. Fue, no, pues ya no voy a, ya no quiero entrar con un sueldo de 50 mil pesos, ahora quiero entrar con uno de 8 mil pesos. Y de repente empezamos a ver que llegaban a plazas, a concursar plazas de 8 mil pesos, gente con doctorados en el extranjero, que habían sido directores generales de empresas transnacionales. Y tú dices, espérate. Y de repente, pues así de repente llegamos y empezamos a ver esos currículos y decimos, aquí hay algo raro. Entonces, bueno, dijimos, no, pues a ver, ¿desde cuándo están entrando? Y ya empezamos a ver y todos van para afuera, ¿no? Y entonces ya no sabíamos qué hacer y le platicábamos hace unos días aquí. Bueno, entonces decimos, señora, ¿qué hacemos? Pues vamos a traer gente que vaya saliendo de las universidades jóvenes. Y LELSAT tiene unas escuelas. ¿Pero qué hicieron? O sea, ¿los corrieron? ¿Los corrieron? Sí. Pero... Es que entran primero como eventual, no, primero entran como eventuales tres meses y ya después, este, o se quedan o se van. Y ya nada más no les renovamos el contrato. Ya, 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 ya. No se renovó el contrato. Entonces, ahí es una filtración de información brutal. Sí, luego hay... Elegiada. Ajá, luego dijimos, vamos a traernos los de las escuelas. Pues no entraron a las escuelas. Para por ahí colarse. ¿De veras? Sí. Doctorado en Harvard y se meten a las escuelas de oficiales de comercio exterior. ¿Cómo crees? Claro, pues que imagínate... Ahora, una pregunta. Perdón, perdón, perdón. Es que me gana el espíritu de investigador. ¿Qué es lo que están... ¿Qué información están filtrando? Es mucha. Por ejemplo, este... Yo he detectado... Nosotros hemos detectado con el equipo gente de 9 mil, 8 mil pesos, que es representante legal de empresas en Andorra y las que acaba de comisar, junto con las de Collado, el gobierno de Andorra. Ándale. Pero es gente de 8 mil pesos. No, perdón. Y son representantes legales. 8 mil pesos en el SAT. En el SAT. Y afuera, quién sabe cuántos serán. Exacto. Por andar de... Topos. Ajá. Andan de topos, conocen el SAT, asesoran, y entonces se vuelven socios porque de la gente que tiene el dinero, les ayudan a evadir impuestos y pues ya están ahí haciéndoles todas sus cosas, ¿no? Como representantes legales. Chagos. Entonces, sí era muy complicado porque desde adentro sí estaba muy fuerte. El SAT nunca había presentado, por ejemplo, nunca una denuncia de contrabando. La primera denuncia de contrabando que nosotros presentamos fue en marzo del 2020. Históricamente, o sea, en toda la historia del SAT, nunca había presentado una denuncia de contrabando. ¿Contrabando? Ajá. En el 2020 fue la primera vez que denunciamos contrabando de hidrocarburos. Ah, ya. Órale. Y de adentro del SAT, las personas que me llevan los casos me los estaban perdiendo a propósito. Uy. Uy. Y luego, este, ahí sí, de plano, cuando nos dimos cuenta, va para afuera y ahorita tiene siete investigaciones, bueno, siete denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Es un servidor de alto nivel del SAT, que tenía como 25 años ahí en el SAT, que había supuestamente de servicio profesional de carrera porque había venido desde abajo. Y ahorita tiene siete denuncias en la Fiscalía porque me dejaba caer los casos a propósito de contrabando y de grandes contribuyentes. Así de repente de no ir o de meter mal el caso, de poner mal una frase. Por ejemplo, como era el primer caso de contrabando, hicimos como un colegio. Entonces, eran como diez abogados de alto nivel armando la denuncia para que no se nos fuera a caer. Entonces, acordamos y como él era el representante en materia penal del SAT, él la tenía que presentar. Entonces, él fue y le presentó. Como seis meses después, bueno, después de presentarlo le decíamos, oye, ¿cómo va, cómo va? Y me hacía notas. Me hacía notas. Y como seis meses después, le digo, oye, ¿cómo va el caso? Y se le sale decir, ah, es que me falta que tal área me entregue tal documento. Le digo, pero ¿por qué te va a entregar tal documento si no lo estamos denunciando por defraudación? Es contrabando. Y fue contrabando flagrante. O sea, agarramos ahí el buque. Ah, la vida. Entonces, ¿por qué tienes que hacer una auditoría si fue contrabando flagrante? Entonces, se me puso muy nervioso. Se empezó a hacer unas bolas. Me empezó a dar. Entonces, me di cuenta que todas las notas que me había entregado eran puras mentiras. Entonces, a la jefa, que es la titular del área jurídica, le dije, oye, tú te vas a la fiscalía a revisar el expediente personalmente. Porque ese amigo no sé qué hizo. Cuando va la titular, dice, híjole, entregó una cosa completamente distinta a la que acordamos. Trato mal hecho, no integró las pruebas. Las que entregó, las entregó fuera de procedimiento. Entonces, cuando tú entregas pruebas fuera de procedimiento, se descalifican y ya no las puedes volver a usar. Híjole, no manches. Qué bravo. Ay, cómo me da coraje. O sea, si me estás describiendo... Un funcionario de alto nivel. Pero me estás describiendo, digamos... Lo que era cotidiano antes. Un aspecto de lo que es el elefante reumático. Sí. Exacto. Este es, digamos, uno de los síntomas del elefante reumático. Uno de los males que causan el elefante reumático. Es lo que me estás describiendo. Sí. Pues ese amigo ya lleva siete denuncias penales. Las que sigan acumulando, cada que encontramos algo, lo denunciamos. Y aquí, obviamente, la presunción, digo yo que no tengo nada que ver con eso, yo que soy bien mal pensado, ¿verdad? Pensaría que quien le está pasando dinero, que quien lo está apoyando, digamos, es la parte afectada. Claro. Pues sí. Sí. Es bien mal pensado. De nada, de mala onda que es uno. ¿Sigues recibiendo resistencias o tratos raros o algo por ser mujer? Por ser mujer. Por ser mujer. Sí. En tu cargo, en este ambiente. Esas cosas no cambian. No, pero es que eso lo tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Se está cambiando. Sí, sí. Pero cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, cuesta trabajo. Sí era difícil y yo lo consideré desde que el presidente me mandó para allá por varias razones. Porque la gente con mayor dinero siempre es más conservadora porque quiere mantener el estatus quo. Entonces, por el simple hecho de mantener su posición, tiene que ser conservadora. Y también son gente mayor. Entonces, generacionalmente son gente distinta. Entonces, si de por sí yo ya pertenezco a otra generación, pues ellos todavía son mucho más grandes que yo. Entonces, es difícil porque son hombres. ¿Poderosos? Poderosos. Y además de otras generaciones anteriores a las nuestras. Entonces, sí era complicado. Es una mentalidad muy conservadora. Otro planeta ya. Entonces, sí era difícil. La primera vez era muy complicado porque ellos se sentían bastante incómodos. O sea, lo que yo me di cuenta es que ellos, lo que ellos tenían era una gran incomodidad porque no sabían cómo tratar. Entonces, yo me reía o les hacía bromas y ya pues se relajaba tantito. Pero sí, hace poquito me llegaron a decir, oye, pero así como tú. Pero oye, la política de grandes contribuyentes, o sea, nosotros, ¿cómo nos van a estar? No, mira, sí, así es. Ya les explicábamos. Y terminaban ellos aceptando porque decían, es que mira, nosotros hay unos que pagamos muchos impuestos y sabemos que hay otros que no pagan. Entonces, si tú dices, no voy a subir los impuestos porque va a pagar el que no paga, yo te apoyo. Entonces, hasta eso les gusta, ¿no? Entonces, ya cuando decían, ¿y cómo va a durar? ¿Y cuántos años va a durar? ¿Y por qué crees que va a durar esos años? Y platicando con ellos, uno sí se le salió muy del alma que me dijo, ay, pero piensas. O sea, sí tienes una idea estructural. ¿Te dijo eso? Perdón. ¿Te dijeron eso? Sí. ¿Y eso qué eres mujer? Dijo, pero piensas. Y luego otro, de manera natural, dijo, oye, qué piropo, ¿eh? Nunca había dado un piropo tan grande. Ah, perdón. Ah, todo el momento. Ajá. Dijo, oye. Yo creo que... Sí te dijo, oye, eso fue, qué piropo. Es un piropo tan grande. Dijo, nunca había hecho un piropo de ese tamaño. Agradecele al señor. No es que hiciste, caray. Sí, entonces eso sí. Pues sí me causó gracia. Porque ya la puedo decir de otra manera. Sí, lo apuntaste. El día de hoy, el señor Limantún. Sí, pero sí es complicado. O otra, otra, una doctora muy chistosa, llega una persona muy así ya grande y no sabía cómo dirigirse. Pero yo lo que me di cuenta es que su primer problema era cómo dirigirse. Primero por ser mujer y porque somos cuatro tenores. Entonces decían, ay, pues, ¿cómo me dirijo? Entonces, muy amable el señor, la verdad. Muy tranquilo. Pero me dice, oiga, es que yo nunca he hablado con un comunista. No, no, no. De veras. De colección. Entonces dijo, no sé cómo platicar con usted. Hablemos de Marx. Le digo, a ver, le digo, no, no, le digo, usted tiene, usted es el dueño del grupo corporativo, ¿no? Le digo, usted habla con todos sus directores. Igualitito. Dice, pero, ¿de veras? Digo, sí, igualitito. Y ya empezó a platicar. Resolvimos todo como en 15, 20 minutos y se fue muy contento. Y me dijo, ay, dice, yo no pensé que iba a ser tan fácil. Le hubiera dicho, hablemos de Lenin y Macarney. ¿De veras? Es que era, era no solo un club de Tobi, sino. No, no, eran ellos. Sí. Ellos, entre ellos. Sí, claro. Sí, que incluso, por ejemplo, hay gente muy amable, la verdad. Entonces te dicen, es que, dice, yo nunca me imaginé X, lo que sea, ¿no? En el trato. Le digo, pues, ¿por qué no nos conocen? Pues, sí. Le digo, pero una cosa es que no nos conozcan y otra cosa es que nos tipifiquen. Claro. Entonces ya se ríe y damos, dice, pues, tienes razón. Le digo, pues, sí. Le digo, pues, por eso es tan complicado para ustedes, le digo, pero, pues, es igual. Y llenos de prejuicios. Sí, hay mucho prejuicio. Y malentendido, porque como se mueven en burbujas. Exacto. Es el problema, es que ellos se mueven en burbujas. Entonces ya cuando te tratan, hay gente, pues, bastante razonable, digamos, y bastante tranquila. Como que se dice, ah, mira. O sea. Es que finalmente todos nos ponemos en burbujas. Pero está bien ver lo que sucede afuera. Pero hay burbujas de 100 millones y hay burbujas de 10 personas. Pues, sí. Pues, sí. No, entonces hay de burbujas a burbujas. Y hay burbujas de 100 millones de dólares. 0.002%. Oye, el dato más impresionante es que es el 0.02% de la población. El que concentra el 50% de los grandes contribuyentes. Es decir, de la riqueza, de los impuestos, de la riqueza del país. Gracias. Es brutal. Híjole. Pues, Raquel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tú nos vas a condonar. Ya mandamos nuestra. No es broma. O sea, hay que pagar, hay que pagar. Sí, es broma. Oye, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes. No, al contrario. Es un gusto enorme. Muy honrados, muy honrados. Así que, ojalá que no sea la última vez. No, te pedimos, por favor. ¿A ti te llegan requerimientos? ¿Requerimientos? Sí. Trato de que sí me los revisen bien bien para que no me lleguen. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un gusto. Estuvo súper interesante. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y que van a compartir este programa y que consumen el Chamunco TV, Chamunco Revista y la tiendita de Laberno y pague sus impuestos porque sí están trabajando, ¿eh? Como dice la canción. Todo macho pelado te paga lo que debes. Adiós. Así es. Así es. Así es. Así es.